Amén, gloria a Señor, que bueno los matrimonios ahí, que bueno los matrimonios, gloria a Señor, gloria a Señor. Amén, gloria a Señor. A mi derecha, a mi derecha, van a orar por la que están a mi izquierda. Ejemplo, la pastora que está en mi lado derecho, va a orar por la hermana que está aquí. Las mujeres, hermanas, van a orar por su mamá. Amén. Hermana, va a orar por la hermana Sandra. Sé que lo he estado haciendo, que bueno. Hermana Vanessa, va a orar por la hermana Angie. Si usted le mira en los ojos, la hermana Angie necesita oración. Amén. Hermana Tania, va a orar por los dos que están ahí. Hermana Veltis, va a eliminar toda toxina espiritual y va a orar por doble porción en su amado. Amén. Hermana Ángela, va a orar porque hay algo en el hermano. Amén. Hay algo en el hermano para que él pueda subir a este lugar. Amén. Y eso debe usarlo como una vestidura sacerdotal. Amén. Va a orar por su amado, pastora, los demás. Yo voy a orar por esta generación de jóvenes. Hermana, aquí los dos casi se congregan igual. Gloria a la señora. Gloria a la señora. Manahuel, pásense para este lado, por favor. No, amor, no anden corriendo. Gloria a la señora. Cierro la puerta, hijo, a ti te necesito también. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Mano y orden, para este lado, hijo. Hermano, ven un poquito, un poquito más para ahí. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Repita, los que van a orar primero. Los que van a orar. Aleluya. Cierren sus ojos y levanten sus manos. Cierren sus ojos y levanten sus dos manos. Los que van a orar por los que tienen aquí a su lado. Repita después de mí. Padre, en el nombre de Jesús, te pido, Señor, que me des una doble porción para ministrar, para que tu gloria sea de manifiesto en la vida de mi hermano. Lléname. Mis manos aquí están. Aceite. Derrama sobre mi vida. Doble aceite. Doble porción. Doble libertad. Doble perdón. Doble gozo. Doble vida eterna. Para darle camino a otros ahora, en el nombre de Jesús, póngale sus manos a la persona que viene a su lado y dígale con autoridad. Recibe. 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 Recibe ahora con el poder de la palabra. Ore por su hermano ahora. Ore por su hermana ahora. Ore por su amado ahora. Ore por su amada ahora. Recibe. Recibe. Recibe en el nombre de Jesús. Recibe en el nombre de Jesús. Recibe. Recibe. En el nombre de Jesús. Recibe. 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 Recibe en el nombre de Jesús. Se llena ahora. Se llena ahora. De la doble porción. Del Espíritu Santo. Se llena ahora. Se llena ahora. ¡Aleluya! ¡Avance, mi hijo! ¡Avance, mi hija! ¡Avance, hermano Wendy! ¡Avance con los demás, hermano Jordi! ¡Avance con los demás! ¡Aleluya! ¡Ciérrenlo de doble porción del Espíritu Santo de Dios! ¡Sus manos están dedicadas al Señor! ¡Sus manos están dedicadas a quien vive y reina por los siglos de los siglos! ¡Derrame doble porción! ¡Aleluya! ¡Derrame sanidad! ¡Derrame libertad! ¡En el nombre de Jesús! ¡Derrame ahora! ¡Derrame ahora! ¡Por el poder de la Palabra! ¡Derrame ahora! ¡Aleluya! 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 ¡En el nombre de Cristo Jesús! ¡En el nombre de Cristo Jesús! Mientras la hermana Wendy y la hermana Jordi sigan orando acá por los muchachos, se necesita orar. ¡Aleluya! Aleluya! ¡Aleluya! ponle su mano ahora a la persona y ore por esa persona. ¡Aleluya! ¡Reciban ahora! ¡Reciban ahora! ¡Reciban ahora! ¡Reciban ahora! ¡Por el poder de la Palabra! ¡Reciban ahora! ¡Ahora! 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 ¡En el nombre de Jesús! ¡En el nombre de Jesús! ¡Aleluya! ¡Recibe ahora! ¡Recibe ahora! ¡Recibe ahora! ¡Recibe ahora! ¡En el nombre de Jesús! ¡En el nombre de Jesús! ¡En el nombre de Jesús! ¡Recibe ahora! ¡Recibe ahora! ¡Recibe! 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 Recibe, recibe, aleluya, poder del Espíritu Santo, poder del Espíritu Santo. Recibe ahora, recibe ahora, se lleno, se lleno de tu presencia, aleluya, se lleno, aleluya, aleluya. Dios está en este lugar, aleluya, recibe doble porción, recibe doble porción, recibe doble porción. En el nombre de Jesús, 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 por el poder de la palabra, aleluya. En el nombre de Jesús, por el poder de la palabra, por el poder de la palabra, aleluya. Recibe hoy en el nombre de Jesús Por el poder de la palabra Ciénales de autoridad Eliseo le dijo a Elías Una doble porción de tu espíritu Sea sobre mí Padre Una doble porción de tu espíritu santo Sea sobre mí Sea Señor sobre tu pueblo Sea Señor sobre tus hijos Aleluya Aleluya Una doble porción Aleluya Aleluya Gloria al Señor Gloria al Señor Santo es el nombre del Señor Aleluya Santo es el nombre del Señor Esta generación de jóvenes Esta generación Aleluya Reciba doble porción del espíritu santo de Dios Que se puedan levantar Que se puedan Aleluya Poner de pie parados en la brecha En el camino Aleluya Buscando el rostro del eterno de Jesucristo Aleluya El Rey del Rey de gloria Aleluya Aleluya Abra su boca Iglesia Ministra de la autoridad Abra su boca Abra su boca Aleluya Proclame Aleluya Proclame doble porción en su hijo Proclame doble porción en la familia Proclame doble porción en la persona que está orando Aleluya Aleluya Proclame doble porción proclame Aleluya Rompimiento de cadenas ancestrales en el nombre de Jesús Aleluya Abra su boca Abra su boca Abra su boca Proclame doble porción para su familia Aleluya En el nombre de Cristo Jesús En el nombre de Cristo Jesús Gracias Señor Gracias eterno Que maravilloso Señor Poder adorarte Poder bendecirte Poder exaltarte Señor Aleluya Que este día déjame al Señor Lléname de tu presencia Lléname Señor Aleluya Que este día déjame al Señor Que lo llene del viento De esa hermosa presencia Aleluya Reciba doble porción Reciba doble porción Reciba ahora Ahora Aleluya Como el siervo Me busca por las aguas Así clama mi alma Por ti Señor Día y noche Yo tengo sed en ti Y solo a ti Buscaré Diga el Señor Lléname doble porción Lléname Lléname Señor Dame más Más de tu amor Yo tengo sed Yo tengo sed Solo en lo de ti Lléname Señor Aleluya Como el siervo Plama las aguas Así clama por ti Dios El alma a ti Dame la proporción Señor Como el siervo Me busca por las aguas Así clama mi alma Por ti Señor Día y noche Yo tengo sed Yo tengo sed en ti Yo tengo sed en ti Solo a ti Solo a ti Buscaré Buscaré Lléname 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 Señor Lléname Señor Lléname Señor, dame más, más de tu amor, yo tengo por ser, solo de ti, lléname Señor. Señor, yo tengo por ser, solo de ti, lléname Señor. Señor, aleluya Padre nuestro, gracias Señor, esa doble porción, gracias Dios, aleluya, aleluya, porque no hay ni entre vacío en esta casa, gracias Dios, aleluya. Porque tú estás haciendo crecer la familia, la iglesia, tu pueblo, aleluya, en el nombre de Cristo Jesús. Señor, como el siervo, en busca por las aguas, así clama mi alma, por ti Señor. Señor, los padres pasaren que esa noche, ven aquí a este lugar y busque a su hijo y ministre a su hijo, aleluya. Ministre a su hijo, aleluya. El Señor le dijo, Elías le desprezo, pide lo que quieras, aleluya. Usted ministre a su hijo, madre de familia, usted lo conoce, aleluya. Más que el pastor, pero Dios lo conoce mejor que todos, aleluya. Ministre a su hijo, padre de familia, ministre a su hijo, si están aquí, ministre, ore por sus hijos, aleluya. Ore por sus hijos, aleluya, aleluya. Ore por sus hijos, gloria a Dios, aleluya. Aleluya, ministre a su hijo, ministre a su hijo, si es necesario decirle perdón, perdón, pero ministrenlo por el amor de Dios. Dios, si es necesario decirle perdóname, te he fallado, pero ministrenlo por el amor de Dios. Doble porción para su hijo, doble porción para su hija, doble porción, aleluya. Para lo que Dios le ha dado a usted, doble porción, aleluya. Aleluya. Doble porción en esta noche, doble porción, aleluya. Doble porción, aleluya. Doble porción, aleluya. Llénalo, Señor. Doble porción, aleluya. El Señor, tal vez más, más de tu amor, tenemos Él, sólo de ti. Llénalos, llénalos de mí, dale paz, paz de tu amor. Yo tengo que ser solo de ti, Señor, yo tengo que ser solo de ti. Llénalos, llénalos de mí, llénalos de mí, llénalos de mí. ha sido una noche de victoria denle un abrazo aleluya denle un abrazo a su hermano a su hijo denle un abrazo al que usted ministró aleluya denle un abrazo en esta noche aleluya aleluya santo se nombra al Señor santo se nombra al Señor que hermosa noche noche de victoria noche de gloria noche de gloria noche de poder noche de doble unción aleluya noche de llenura de la presencia de Dios aleluya aleluya sabe que hay lágrimas aquí hay lágrimas en este lugar un corazón contrito y humillado el Señor jamás lo va a despreciar verdad un corazón aleluya humillado delante de su presencia olvídese patalea el enemigo como patalea allá afuera el Señor no lo va a despreciar a ustedes jamás porque Él es amor porque Dios es amor gloria al Señor gloria al Señor gloria al Señor gloria al Señor quisiera unirse quisiera unirse a esta noche mi hermana esta noche va a reconciliar si alguien quisiera recibir al Señor quisiera reconciliar hágalo le aseguro que no hay nada mejor que estar en las manos del Señor le aseguro que no hay nada mejor que estar en las manos del que vive y reina del eterno del gran yo soy aleluya voy a descender por este lado aleluya gloria al Señor si hay alguien más en esta noche que quisiera reconciliar por recibir al Señor por primera vez puede hacerlo hágalo aleluya la doble porción está en usted amén sea lleno ahora de la autoridad de la presencia del Espíritu Santo de Dios le voy a dar cinco segundos si alguien más quisiera reconciliarse que pase ahora amén cinco segundos le doy uno aleluya dos pues tiene que ser eliminada toda toxina espiritual todo aquello que le hace daño al alma no al cuerpo del cuerpo se encargan a aquellos que le enseñan a hacer ejercicio a correrle ¿verdad? pero del alma debe de ser eliminada muchas toxinas digo que le está perjudicando y las toxinas muchas veces ¿verdad? tienen nombre apatía friandad odio rencor amargura son las toxinas hoy debe de ser libre la iglesia de todas las toxinas en el nombre de Cristo Jesús por el poder de la palabra cuatro cinco gloria al Señor hermanas van a repetir en esa noche aleluya la oración gloria al Señor creo que en la televisión se pueden ver las lágrimas que está derramando aleluya cuando esto sucede es la llenura de la presencia del Señor cuando esto sucede hay una limpieza total en el corazón cuando esto sucede toda basura espiritual que estaba en el corazón es arrancada en el nombre de Jesús aleluya es lindo sentirse limpio delante de la presencia del Señor aleluya gloria al Señor levante sus manos levante sus manos va a repetir después de mí en esa hora Señor Jesús Señor Jesús te pido perdón te pido perdón por mi pecado por mi pecado que he fallado me he fallado me he recordado Señor Señor recibo tu presencia tu presencia dame la doble presencia dame escribe mi nombre escribe mi nombre que el libro de la vida porque desde ahora porque desde ahora soy tu hija soy tu sierva soy tu sierva no me hagas de un bravo no me hagas de un bravo no me hagas de un bravo y vengo a dormir y vengo a adorarte y vengo a adorarte tu preciosa sangre tu preciosa sangre ahora me da miedo ahora me da miedo y viva en abundancia y viva en abundancia Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre Señor en esta hora has llenado Señor Aleluya a tu hija de tu presencia has llenado Señor a tu hija en esta hora su nombre ahora está escrito en el libro de la vida hagan fiesta ángeles a los cielos porque aquí en la casa de Dios también tenemos fiesta tenemos gozo tenemos alegría tenemos alabanza porque un nuevo nombre ha sido inscrito en el libro de la vida Aleluya 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 gracias eterno Dios a su nombre a su nombre Aleluya si creía que ya nos íbamos bienvenido a la iglesia que te ama a la iglesia de Cristo Jesús si tu corazón es como el mío dame la mano y mi hermano será venga lo que se gozaron y dale la bienvenida a su hermana y esa noche bienvenido a la iglesia que te ama a la iglesia de Cristo Jesús si tu corazón es como el mío dame la mano y mi hermano será dame la mano dame la mano dame la mano y mi hermano será dame la mano dame la mano dame la mano y mi hermano será cuando los santos marchen ya hacia la patria celestial Señor yo quiero estar allá cuando los santos marchen ya cuando los santos marchen ya hacia la patria celestial Señor yo quiero estar allá cuando los santos marchen ya prepárate para que sientas repárate para que sientas el espiritu de Dios Prepárate para que sientas, prepárate para que sientas, prepárate para que sientas el Espíritu de Dios Y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva dentro de tu corazón Y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva dentro de tu corazón Eso es el Espíritu Santo, eso es el Espíritu Santo Oh Gloria, Aleluya, Aleluya, Gloria a Dios, oh Gloria, Aleluya, Aleluya, Gloria a Dios Debe palmas al Señor en esta hora, cuántos se gozan, cuántos se gozan, ocho, cuántos se gozan, ochenta, ya le subieron, cuántos se gozan, ajá, noventa y nueve, me faltó uno Me faltó uno, ¿alguien no ha ido? La encontró la pastora, ya sabemos quién fue Aquí está la pastora, en el banquillo las acusadas Gloria al Señor, démosle unos precios buenos al Señor en esta hora, qué fiesta hermosa, Aleluya, gracias Señor, gracias Señor, Aleluya Los cultos van a ser transmitidos durante toda la semana, ¿verdad? Vamos a transmitir los cultos durante toda la semana, mañana no tenemos cultos, nos vemos hasta el martes en ese lugar Recuerden que vamos a tener el culto toda la semana, pero el martes aquí nos vemos en el culto de oración Los cultos normales siempre oren por Honduras, pero antes de orar por Honduras, oren por Israel Bendeciré a los que te bendigan, Ale, Aleluya, Aleluya Y haré de ti, y haré de ti una gran nación, de usted Dios va a levantar una gran nación Comenzamos cinco en este lugar, Aleluya, mire cuántos van en la casa de Dios, Aleluya Y vamos por mal, porque la doble porción se recibió en esa noche, póngase de pie en esa hora, Aleluya Aleluya, Aleluya, Gloria al Señor Gloria al Señor Piensa en esto, Satanás se la está inventando allá afuera Va a querer arrebatarle la doble porción a usted No lo permita, el que está en usted es más poderoso que el que está en el mundo Acuérdese de eso, que el mundo no lo gane a usted Cuando el mundo lo gana, le entrega todo lo que Dios le dio al mundo Pero cuando usted gana el mundo para Cristo, Aleluya La doble porción está viva en usted Gloria al Señor, oramos y despedimos Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga nosotros, tu reino merece tu voluntad En la tierra como en el cielo, danos hoy Nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejan en tentación Además, líbranos Señor de todo mal Señor, nos vamos de este lugar, pero no de tu presencia, porque tú estás aquí en el corazón Nos vamos con gozo, júbilo, alegría, alabanza, santerio, danza Y todo aquello que respira y alaba tu nombre Nos vamos diciendo que en paz me acostaré Amén, amén, amén Amén